¡Vamos, Santa! ¡Vamos! ¡Vamos, Santa Fe! ¡Vamos, Santa Fe! ¡Apollo, apoyo! ¡Arriba! Arriba Cori, arriba, arriba, arriba. ¡Apullo! 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 ¡Vamos! Bien, Joaquín, bien. Vamos, vamos, Juanjo, vamos. Chiqui, no te pare. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Vamos line, vamos line, carajo. Palo. Vamos, cuerdo, vamos. ¡Vamos! ¡Bien, bro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, boleto! ¡Bien, boleto! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Chiqui, quédate ahí. ¡Bien! ¡Vamos, Chiqui, vamos, chiqui! ¡Ay no más, ay no más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, miren adelante! ¡Vaya! ¡Vaya, miren adelante! ¡Vaya! ¡Vaya, miren adelante! ¡Vaya! ¡Vaya, miren! ¡Vaya! ¡Vaya, miren! 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 ¡Vaya, miren ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Tranquilo! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos, chulo! ¡Apollo al carajo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Apollo al carajo! ¡Apollo al carajo! ¡Apollo al carajo! ¡Apollo a los carppers! ¡Vamos, chulo! ¡Apollo al carajo! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empezamos de nuevo! ¡Todo pronto! ¡Bien! 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 ¡Ahora sé que van a jugar! ¡Van a jugar! ¡Tacle que van a jugar! ¡Pecalo! ¡Pecalo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale, dale, dale! pero fue parcial ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Gol! ¡Defensa! ¡Gol! ¡Defensa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo!